en esta empresa, entonces acá hay mucha violencia y tiene razón, no lo tendría que haber en la izquierda del presidente tiene usted la razón si no hay ecuanimidad la jueza dijo que te podemos imponer la asamblea no hablan los directores hablan solamente los accionistas y no hablan y más, se tendría que ir no lo querés echar muy bien, el Estado está de acuerdo pero a la primera vez que hablan lo tendrías que sacar empezamos por esto y todos estos que no tienen que hablar de esto que acabamos de hablar bien, bien nada más que los accionistas es lo que acabamos de hablar de la comunidad del presidente si no se supera esa ley deciden que ganó la de ganar de una boca cada vez que te da la suerte que arruinó que... no puedo salir acá pero no se puede por ahora que se me ha ido el señor y el sentado pero bueno en todo caso que usted hace el gobierno de Guillermo ahora además los directores tienen que estar presente por si sur y luego por si sur no hablan nada Nada, acá hay que tener que tener. No voy a saber si soy director de la silla. Si soy director de la silla que viene de la cobrada, no lo voy a saber. No seas mentiroso, no seas mentiroso como fue Macriña que me lo dijo en la cara. Que ni sabía lo que hacía la presa. Ni lo reconocieron de todos lados, no seas mentiroso. Pero no soy mentiroso, si soy director de la silla que viene de 100 trabajos. Y mañana va a ir una persona que le va a explicar todos los trabajos que tenía. No soy presidente de acá, por eso no podía trabajar. Pero eso lo dejo para mañana, en la estructura del costo. Va a venir una persona y le va a decir, usted trabaja correcto, ¿qué cuántas horas trabajaba por ahí? Pero se lo va a contar en la cara a Macriña, porque vamos a trabajar cuando él fue presidente. Y no podía trabajar el presidente por todos los trabajos que tenía. Así que eso es lo que yo. ¿Qué me lo estás diciendo? Por favor, el director no sabe dónde tiene análisis. Si lo vimos que hacían de apagarle. Vamos, che. O no sabía que había un acuerdo de significación de acciones. Porque las decisiones se tomaban a la frente y no del director. No vienes. No, no, está mintiendo. No, no, no. Todo el tiempo van a mentir a todos los trabajos. Listo, adelante y que no hablan los directores. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No hay ninguna posibilidad de decirla. No hay ninguna. Porque si ya en este punto ni siquiera quieren que firmemos el acta, no hay ninguna. No, no. La única opción posible es la Nación sin época y ningún problema y el Estado. Firmando. Firmando. Revisamos el acta y la firmamos. Y lo demás, sucribe la bien. No, no. Vamos a meter la votación. No, que la única opción es que cuando vos sometas a votación, esta situación ya está demostrando que ellos tienen a nivel de acción. No quieren que haya una asamblea, que haya una asamblea que no haya paz. No quieren que haya una asamblea. Y con orden de la asamblea de paz, si no la están garantizando. Así es que no puedo. Se levanta la moción y se termina. Pasamos a Martín Renúide. No. ¡No, no, no! ¡No! 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 Vámonos acá. Sí, tipo, ¿sígamos allá? Listo, ¿sígamos allá? Sí, sí, si quieren ir, si quieren ir, ¿no? ¡No! El cuarto intermigo, sus piloto acepta, el presidente pidió el cuarto intermigo, con firma, con firma, con firma, con firma, con firma, con firma y con firma. Si ponen ahí que un cuarto intermedio se termine, listo, vamos a nuestra reunión de la salida, ¿recuerdan? Gracias.